Dicen que este fue el primer escenario de terror que tuvo Bogotá. En el cartucho, en 24 manzanas, habitaban más de 2.500 familias, entre traficantes, habitantes de calle, prostitutas y fábrica de sicarios. Nosotros encontramos al sobreviviente. Él se llama Walter Holguín, un man que desde pelado le tocó vivir las duras, en un lugar donde la muerte era el pan de cada día. Pero es que cuando eran pandillas, de pandillas, se llaman unos con los otros. Todos los días habían 6, 8 muertos, 10 muertos. Y hoy encontramos aquí su revancha. Una oportunidad para salir adelante, dejando atrás los fantasmas del cartucho. Cuando hay que trabajar, se trabaja. Desde que haya trabajito hay que meter la ficha. ¿Qué saca uno con que hace en la casa esperando que le llegue un plato de comida? Walter Holguín es una muestra de eso, de haber estado dentro del cartucho, pero además haber sido un hombre trabajador, pero que además salió de ahí y transformó su vida. Bien dicen que cuando se quiere, se puede. Y hoy Walter es un ejemplo de supervivencia, para dejar la derrota y superarse, y no vivir de la caridad y esperar que todo le llegue a las manos. ¡Gracias!